con la grabación y voy a compartir mi pantalla para ver el tema del día de hoy a ver se habría avanzado una parte estamos un poquito atrasados con los temas ya debemos ser unidad 5 seguimos unidad 4 vamos a ver el tema de pintura y coloreado de imagen vamos a ver esta imagen que ya le he pasado por el chat en la página 66 en el chat está esto está la mujer gris en la foto antigua de la época de king kong en la película king kong archivo abrir no profesor ella aparece en la primera película de king kong en las películas antiguas titanic me aburre y tanique es una película clásica para que llores dos horas ya bueno bueno si jack se muere que importa o sea no es nada no es nada no es nada tú no entiendes no tú no entiendes el tema de la película ya vamos a empezar chicos abriendo la imagen todos por favor vamos a abrir esta imagen que se llama este mujer gris ya muy bien voy a poner archivo a abrir ponemos a abrir y abro la imagen mujer gris y ok listo ya todos está ahí por favor para dar inicio y dejamos de lado a los a los titanes o titán y aburre no aburre si aburre bueno todos están abiertos eso sí profesor ya está muy bien entonces de repente por esto es una foto antiguo de abuelito no realmente antiguamente las fotos eran blanco y negro cuando se podía sacar a color y por ahí siempre hay una foto de recuerdo guardado lo pueden escanear y lo pueden cambiar el color asignar el color y voy a utilizar photoshop obviamente no bueno vamos a seguir los procedimientos de la página del libro este número 67 ya espero que ya no me salde ningún ningún capítulo ningún punto porque después no sale ya a ver atención mira primero vamos a ver de la imagen y lo segundo es que vamos a cambiar el modo al color rgb porque ese es un modo gris escala de grises como me doy cuenta que es un modo escala de grises cuando usted abre una imagen te vas a fijar acá en la parte de la de la pestaña de la del panel gris de la imagen lo que vamos a hacer es cambiar porque si no no va a cambiar ningún color mira si elijas un color lo que sea siempre va a ser blanco y negro porque así cambias de color de esa manera siempre va a ser blanco y negro porque porque está este lienzo en modo escala de grises o blanco y negro por lo tanto vamos a hacer un cambio como lo cambio pongo imagen modo y vamos a cambiar el rgb ahí está de procedimiento imagen modo y vamos a poner color para web para 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 rgb y ahora sí bueno no va a cambiar nada pero vamos a ir trabajando ya con los colores ya ahora sí nos vamos a dar cuenta que en la pestaña donde dice mujer gris con el porcentaje determinado nos muestra el modo de color rgb bien ahora una vez que hemos cambiado el modo de color siguiente procedimiento es duplicar la capa ya ya saben para duplicar una capa se presiona control j fondo está activo control j j j j j j ya está hemos duplicado la capa listo este ahora recuerden por favor duplicar capa control j utilizando esta herramienta que se llama este varita mágica no selección rápida este vamos a sombrear la parte del vestido nada más ok con solo el vestido ojo no la parte del de la piel ni nada eso sólo la parte del vestido utilizando el comando añadir selección y restar selección este vamos a ir directamente sombrear todo el vestido selección rápida primero segundo vestido es no sé qué cosa es 1 2 3 4 en la parte número 4 dice selección rápida activo activo añadir selección y empiezo a sombrear con mucho cuidado si se pasó no hay problema ahorita lo vamos a quitar eso es completo mira por ejemplo acá mira se pasó con todo el brazo entonces ahí lo vamos a quitar pues sombreo la parte de abajo se sombreó todo hay un problema entonces con la otra parte que dice quitar selección con esto voy a empezar a quitar la parte de acá con mucho cuidado demasiado añadir selección y continuo por ejemplo acá mira se pasó pongo restar selección y sólo voy a reducir para que sólo coja el borde del vestido y ya está por acá un poquito acá un poquito voy a agregar añadir selección y procedo a sombrear con mucho cuidado se pasó demasiado restar selección listo así debe estar sombreado todo el borde del vestido como lo hago selección rápida haciendo el uso de la opción añadir selección y la opción restar selección y el puse tamaño 15 aproximadamente he abierto la imagen no te olvides voy a volver a abrir la imagen abre la imagen mujer gris luego de abrir la imagen mujer gris que es lo que hice una vez más voy a repetir abro la imagen mujer gris luego de poner la imagen mujer gris voy a cambiar el modo imagen ajuste para un modo rgb luego de cambiar al modo rgb desde menos imagen modo voy a proceder a duplicar la capa con control j una vez la capa duplicada voy a utilizar la herramienta selección rápida con la opción añadir selección activo sino más y empiezo a sombrear la parte del vestido con mucho cuidado si sobrepasó así como lo estoy haciendo si sucedió esto porque mira se ha sombreado todo cuál es la diferencia que en este caso la segunda parte que dice restar selección voy a quitar ciertos sectores que no deseo sombrear lo entonces por ejemplo acá la parte de la piel del cuello con mucho cuidado voy determinando solamente por el borde del del vestido no ya está por acá acá también en los brazos voy a restar selección un poquito ya se formó en caso de acá de la cara voy a bajar un poquito y con el otro si no más voy a volver a pasar por acá porque falta sombrear acá lo mismo por acá con mucho cuidado y acá voy a restar restar selección y la idea es que esté sombreado casi todo el borde todo el borde del vestido de esta manera entonces espero hasta ahí ya añadir selección para selección con esto vas sirviendo dale 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 presión el tabulador pues tecla tabulador tecla tabulador o si no pones ventana 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 ¿cuál es la tecla tabulador profesor? de que está acostado de la cueva de que está acostado de la cueva y una brechita para el izquierdo y derecha ya este menú ventana en todo caso Christopher menú ventana en la parte superior menú ventana pones ahí espacio de trabajo no perdón organizar organizar restaurar es espacio de trabajo espacio de trabajo ya pones restaurar aspectos esenciales restaurar aspectos esenciales y ahora si vamos varita mágica si es a ver a ver a ver escúchame espérate espérate elimíname la capa 1 porque está en escala de gris y no la has cambiado así está ¿no? ya no me ha dado cuenta ok perfecto si es Christopher este varita mágica no es es selección rápida selección rápida dentro de esa categoría de varita mágica ahí está ya bueno empieza a sombrear la parte del vestido y abajo también con mucho cuidado ya la parte de acá ni importa que sea sombreado la parte derecha el hombro le subo hombro de derecho ya ahora utiliza la herramienta igual pero vestar selección tienes que vestar la selección vamos ¿está? vestar la selección no pues arriba no a ver ahí no está en la pared dice edición ahí sí no menos gracias Jimena con eso tienes que quitar el cuello porque le hay que estar sombre solamente la parte del vestido no toda la cara no todo el cuello quítalo todo eso con mucho cuidado voy bajando con mucho cuidado ya ahora la parte del brazo de la izquierda el brazo izquierdo ya creo que estaré bien ya está sombreado todo ¿no? no pues eso no pues ese es el vestido añade ir el signo más en la parte superior el vestido está bien ahí ¿por qué los quita? ese es todo todo ese es el vestido que yo sepa ya bueno ya está déjale compartir bien hasta ahí me imagino que ya está como siguiente procedimiento como siguiente paso después de haber seleccionado de esta manera dice pintar y colorear combinas vas a combinar la tecla control J para crear una nueva capa con el vestido o sea cuando tú sombreas lo que va a hacer es crear una capa con todo el contenido de ese sector o sea con todo el vestido capa 1 debe estar activo porque es uno control J y se va a quitar la selección pero van a fijarse que en la capa 2 está el vestido como nos indica acá mira combina las teclas control J para crear una nueva capa con el vestido seleccionado luego aplica dice en la opción control click en la capa creada para poder volver a seleccionarlo y desde el panel de capas vamos a configurar lo siguiente que voy a configurar a ver capa en modo color ok en modo color ya eso es todo vamos a ver muy bien llegamos presionado control J y se creó una capa nueva voy a presionar control click en la miniatura de la capa que es la capa 2 control click en la miniatura y se va a volver a seleccionar ok dice control click en la capa creada para seleccionarla y el panel de capas configura lo siguiente o sea el modo acá donde dice normal voy a poner color ya modo color ahora una vez que yo puse modo color desde la caja de herramientas voy a seleccionar herramienta sustitución de color herramienta sustitución de color con esta herramienta sustitución de color dice la barra de formatos vamos a ver acá 80 tal como está a ver color a ver amarillo color a ver déjame ver hay que pintarle en todo caso lo voy a pintar no creo a ver déjame ver ya si voy a tener que pintar con eso de esta manera lo voy a pintar luego de pintar todo con realmente sustitución de color voy a bajar la opacidad a 40% y luego quito la selección eso es lo que me está indicando acá dice este tamaño 80 lo van a pintar y baja la opacidad de la capa a 40% el broche del vestido cuál es el broche del vestido este de acá no ya está control para que quede así ya está pintado a ver ya sé que se quedó un poco pendiente pantalla completa eric mendoza vamos eric pantalla eric ok utopea ya puede restar selección donde es el comando pero que haces en la capa fondo 2 capa fondo 2 y ahí ya restar selección pues tiene que restar la selección de la izquierda no pues no está prestando atención eric no por favor tienes que mirar cuando explico ya he explicado eso con christopher restar selección con eso tienes que quitar la parte del brazo de la izquierda vamos restar selección el brazo eso ya eso es todo luego de esto era para presionar control j control j para crear una capa nueva y luego control click en la miniatura control click en la miniatura ¿cuál es la miniatura de la capa? control click en la miniatura en el cuadradito en el rectángulo control click no click derecho control click control click ya fíjate que se ha sombreado vamos a utilizar la herramienta sustitución de color que está donde está el pincel donde está el pincel herramienta esa es en la izquierda pincel herramienta sustitución de color color amarillo cambia el color amarillo abajo a la izquierda ya bueno amarillo ya ponle ok y empiece a pintar todo de ahí el tamaño 80 de pincel tamaño de pincel 80 ya empiece a pintar píntalo píntalo sí sí todo todo no va a pasar nada porque como está sombreado puedes pintar con confianza si no estuviera sombreado ahí sí tenía que ser bien detalloso por el bordecito que no se pase como está sombreado ya lo puedes pintar así de esta manera ya una vez que ya está pintado bien vas a presionar control D para quitar la selección y baja la opacidad de la capa a 40% un aproximado ya está ese es el primer punto deja de compartir bien hasta ahí lo hicieron todos Karen y Isabel buenos días buenas noches buenas tardes no sé qué día es ni sé qué hora es ni sé qué curso estamos haciendo profesor buenos días ¿dónde estás Karen y Isabel? en el laptop en mi casa como siempre o como nunca como siempre como siempre o como nunca ya este tu archivo no te olvides pero otra persona que necesita ayuda con la imagen Jimena ¿ya te miraste? sí profesor si necesita ayuda yo le hice sí a ver Jimena ya la mesa miré parpadee y ya desapareció pues Jimena ya 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 Brian si se ha ido contigo ¿verdad? ya está perfecto Jimenita ah ya este Mendoza te falta cambiar el modo de capa a color mira este Mendoza muéstranme Brian en tu pantalla ya seleccioname esta capa uno este Brian Brian Miguel acá mira Mendoza Mendoza deja la visión está bien para Eric la pregunta la opción va para Eric acá tienes que cambiar Eric a color no te vayas a olvidar el modo donde decían normal lo tienes que cambiar a color está bien Eric fíjate ahí nada más para que se vea más o menos un efecto simulado ya continuamos creo que ya quedó claro hasta ahí Valery no ha dicho nada a ver Christopher ya Christopher ya not Christopher por favor control click control click ya muy bien este sustitución de color color amarillo o si no puedes dibujar por acá también color amarillo seleccioname acá el color amarillo y seleccioname acá el tono ya ok ya con un pincel tamaño 80 el tamaño 80 tamaño 80 arriba y empieza a pintar todo el vestido ya empieza a pintar todo el vestido píntalo píntalo con confianza píntalo así jala píntalo todo luego control D para quitar la selección Karen Isabel abre el archivo que se llame mujeres que están en la plataforma voy a avanzar ya abrí profesor ya ahí te me esperas entonces contigo me esperas voy haciendo con los demás ahora según el procedimiento del libro en la parte de acá hemos posicionado de acá hemos hecho esto acá dice lo siguiente dice selecciona la capa 1 o sea la capa 1 que es el fondo la primera capa que yo sepa ya nos indica que yo voy a elegir la herramienta lazo para poder sombrear la parte del vestido su su prenda dice el broche mira a ver cómo debe quedar más fuerte hay más intenso es esta parte o sea con la herramienta este lazo puede ser lazo lazo poligonal mira eso de acá voy a hacer un amarillo más intenso con mucho cuidado con lazo sin soltar como si ves un lapicito voy a sombrear sin soltar así y para que se sombrea solamente el broche como dice me voy a la capa 1 utilizando la herramienta lazo sobre la herramienta lazo y sombreo sin soltar haciendo un clic jalando y suelto cuando llego al punto inicial ya está sombreado ahora dice selecciona y luego voy a poner control J igual control J lo voy a poner encima del otro acá lo voy a poner control clic para sombrear en la miniatura control clic en la miniatura y voy a proceder a elegir la opción igual sustitución de color y le vamos a pintar igualito ya sustitución de color acá lo voy a pintar amarillo pero en este caso la opacidad se mantiene en 90 dejamos hasta desvuelo a pintar de amarillo y la opacidad solo voy a poner en 90 pero en modo color esta capa hay que poner el nombre mejor acá para no confundir no se nos vamos a confundir por ejemplo vamos a poner acá este ¿cómo se llama esta capa? broche ya vamos a ponerlo broche la capa 3 lo voy a poner broche la capa 2 vamos a poner el vestido el vestido broche de esta manera ya un poquito más fuerte más intenso nomás es eso es complementario usando el mismo procedimiento ya acá te dicen ¿no? selecciona el broche la capa transparente el panel de capa vamos a crear una capa nueva ¿para qué voy a crear una capa nueva? ya 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 hasta ahí llegaron todos sí profesor sí profesor ya dice capa transparente desde el panel de capa vamos a crear una nueva capa y luego a esa capa creada vamos a vamos a poner el color opacidad 65 en esa capa activo me dice que te hicieron herramienta pincel utilice el color frontal color marrón y luego voy a dar el formato en la parte superior configura y con ese mismo pincel voy a pintar el cabello ya miren entendí más o menos a ver este es el panel de capas trate de poner el nombre ya mira vestido broche bien acá voy a crear una nueva capa de esta manera creo una nueva capa que es la capa 2 que va a ser cabello pues se puede colgar el cabello lo voy a poner en el nombre para poder distinguir creo una nueva capa chicos con este botón de acá y poner el nombre cabello luego de crear una nueva capa no 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 crea no dice duplicación crea bueno luego de crear pone el nombre cabello ya la capa se llama cabello ahora acá hay un detalle importante que cosa mira estamos acá en la nueva capa en este caso transparente ya vamos a cambiar el modo a color y luego su paracidad 65 o sea en esta misma capa de cabello voy a poner color y color y acá en opacidad voy a poner 65 ok la capa creada se va a determinar un valor diferente mira color y opacidad 65 acá vamos a hacer diferente ahora una vez determinado esto nos indica que vamos a utilizar la herramienta pincel elegimos este color ponemos difuminado y 30 pincel donde estaba mezclado sustitutor pincel pincel mezclador está pincel pincel el color frontal para el cabello este color de acá ok lo pongo ese color tamaño 30 ok y voy a proceder a pintar su cabello y también un poquito las cejas bien entonces que hice he creado una capa nueva he puesto el nombre cabello luego de esto que más hice vamos a elegir la herramienta pincel el color determinado para el cabello ok muy fuerte muy fuerte muy más claro creo que estará bien y con el pincel activo voy a empezar a pintar el cabello vamos a empezar a pintar el cabello con mucho cuidado profesor ¿cómo me puede ayudar en lo del cabello? ok los que ya les salieron como el mío van a pintar el cabello van a acercarse un poquito más para las cejas bajas el tamaño del pincel a 7 más o menos y empiezas a pintar las cejas con mucho cuidado un par de paulo para ayudarte gracias Brian me pasó el código en hexadecimal Brian ya este crea una capa nueva puede de acá de la capa 1 crea crea una capa nueva dicho ya esa capa súbelo pone el nombre cabello sobre todo pone el nombre cabello pone el nombre cabello ya el modo es normal y opacidad 65 el modo de capa normal no perdón era color ¿no? ¿cuál? ya la opacidad 65 el modo de capa color no le puse el modo de capa color cuando digo modo de capa es color ahora doble clic acá utiliza el color en Brian mira en el chat le voy a pasar para todos Brian me pasó el código del color exacto en valor hexadecimal ahí te vas a copiar y lo vas a pegar ya ese código más práctico copia ese código este Paolo ese código que has copiado lo vas a pegar acá quitar eso y pégalo ya este el tono exacto que me está pidiendo ok ya y ahora sí empieza a pintar con el pincel ahí mantengo presionado pincel tamaño 30 creo no sé qué tamaño está ya empieza a pintar el cabello Karen y Sarve Karen y Sarve dale contigo Karen y Sarve Moana tú eres Moana vamos Carlita vamos Carlita los demás voy a explicar otra vez ya ok ay ok ella me hace una parte ya a ver primero Karen cambió muy bien ya acabó el modo de capa ya hizo esto ahora lo que tiene que hacer es sombrearlo todo el vestido sombrea el vestido con eso realmente estás muy bien sombrea el vestido ya vamos voy a repetir con Karen casi todo pero ¿por qué se hace así? sí, no, así avanza, avanza, avanza todo el vestido no importa déjalo eso la parte del costado de la derecha también no importa eso pasa ya acá en la parte superior te dice restar selección y con eso tú le vas a quitar esa parte pues lo que no no se tiene que ver claro acá también un poquito por acá un poquito por acá ya ahora acá también en los brazos ya pon la opción añadir selección que es el primer segundo que está ahí añadir selección y seleccioname esta parte que falta ya ya está ahora sí presiona control J J para que se quede una capa nueva control J sí ya está ya esa capa 2 ponle el nombre vestido doble clic ahí ponle vestido ya ahora presiona control clic en la miniatura de la capa de vestido es un rectángulo control clic ya se volverá a sombrear utiliza herramienta este mezclador pincel donde se herramienta pincel herramienta pincel dentro de esa herramienta dice pincel mezclador ya está ese es el pincel mezclador me tengo presionado pincel mezclador ya utiliza el color amarillo color amarillo amarillo por acá ese sí pero estás en frontal inviértelo ponle acá esto lo pinto ya está amarillo empieza a pintar con el tamaño 80 empieza a pintar no pinta no pinta ya escúchame cámbialo el modo cámbialo acá color modo color acá en la capa en la capa ¿dónde? donde dice normal en la derecha ¿acá? color elige la opción color la penúltima está ahora empieza a pintar claro que no está pintando es que a ver vuelvo a elegir la herramienta de pincel pincel mezclador racano profesor era sustitutor sustitución de color me he equivocado ya eso ahora sí tamaño 80 empieza a pintar todo 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 el vestido píntalo como sea papito porque eso sí como está sombreado no va a pasarse como está seleccionado solamente se mantiene en esa posición ahí está ya ahora sí control D para quitar la selección y baja la opacidad a 40% de acá 40% 40% bien ahora vamos a este seleccionar la capa 1 seleccionanme la capa 1 ya capa 1 utilizo la herramienta lazo lazo sombréame esa parte de acá como un circular sin soltar la parte donde está el donde está ahí todo ese bordecito y todo toda esa parte ya pero hazlo bonito pues no que sobrepase la piel solamente eso con mucho cuidado ahí bien bajito te falta hazlo otra vez hazlo otra vez hazlo otra vez toda esa parte de la brocha brocha no sé prendedor no sé qué cosas ya muy bien control J ya está control J el nombre se va a llamar broche ya esa capa 2 que salió pone el nombre broche ya está ya esa es de acá ahora tienes que utilizar igual ¿no? igual vamos ahora a poner este modo color modo color color opacidad viene a ser este 90% y lo pintas de amarillo pero control clic control clic la miniatura control clic control clic ya está ya píntalo de amarillo voy a pintar más o menos hay un poquito más este brillo se está control D ahora vamos a hacer crear una capa nueva control D creamos una capa nueva en la parte inferior capa nueva capa nueva ¿cuál es esto? la penúltima es capa nueva ahí ya esa capa pone el nombre cabello ya está el modo de capa de cabello viene a ser este color opacidad 65 este color opacidad color opacidad 65 65 65 ya ahora empieza a pintar utilizando el color pero pone color primero espérate vamos a ir el color elige el color acá doble clic ahí en el chat hay un código doble clic en el chat hay un código ese código pégalo acá ya un rato me dejaré compartir para abrir el chat profesor no puedes ya te voy a quitar el número acá ay ya los dije ya rápido por favor copi pégalo estoy repitiendo otra vez para todo eso es como enseñarle otra vez todo ya ya eso ya ponle ok ya está con el pincel ahora pincel no es herramienta sino pincel cámbialo pincel tamaño 30 tamaño 30 pincel ya está utiliza el difuso el difuso el difuso el circular difuso tamaño 30 30 ya empieza a pintar todo el cabello con mucho cuidado píntalo píntalo eso luego el tamaño 10 o 8 hace las pestañitas te voy a pintar con mucho cuidado bien voy a avanzar hasta allá eso ya voy a ir pintando mira tamaño 7 le puse para pintar la parte de las cejas y tamaño 30 para aventar en la parte del cabello por acá de esta manera ya está ya está es otra forma de cómo pintar también el cabello u otro sector de la imagen más o menos allí creo que está eso sería el paso siguiente ¿no? acá mira pintamos dice para poder colorear de forma correcta el cabello necesario utilizar el zoom acercar y alejar ¿no? ya está ¿no? pide procedimiento ahora vamos a pintar dice para colorear el labio el mismo procedimiento creamos una capa nueva ¿ya? hasta ahí primero quiero que me confirme si ya está hasta ahí pintado yo terminé de pintar el cabello las cejas también ¿no? la ceja creo otra capa también no, no, no ahí nomás solo baja el tamaño tamaño 7 y 8 y empieza a pintar las cejas ya ya ese es el cabello pintado ahora dice voy a hacer el mismo procedimiento para trabajar con los labios a ver dice ajá rojo y el color de los ojos dice vamos a hacer para los labios vamos a hacer para la parte de la de la de los ojos y y vamos a poner el fondo muy bien y los ojos de finales lo vamos a dar de esta manera ya estamos acá vamos a repetir el mismo procedimiento ¿cuál es el procedimiento primero? primero se creó una capa nueva voy a poner por ejemplo labios hay que poner siempre identificar para no para no perdernos labios primer paso creo una capa nueva pongo labios y esa capa va a tener la opacidad 40% y el modo color en la capa asigna la opción fusión ¿no? allá asigna la opción de fusión color a ver cuál es a ver fusión color ¿no? me imagino que será esto ya color y opacidad 40% de la capa labio listo y voy a empezar a pintar los labios pero ¿qué color? rojo ¿no? vamos a pintar rojito con el pincel ¿ya? voy a buscar el tono el tamaño voy a variar y voy a empezar a pintar la parte de los labios va a quedar así color opacidad y voy a pintar así ¿no? con mucho cuidado voy a pintar encima listo ya se pintó bonito en la parte de acá ya están los labios hago el mismo procedimiento para los ojos ¿qué hago? creo una capa nueva pon el nombre ojos ya igual el modo color la opacidad 40 como está indicando igual que el otro porque dice ¿no? para el ojo y para la parte de los labios 40% elige color turquesa y con el pincel voy a empezar a pintar la parte de los ojos toda la parte de acá sobre todo ese sector de acá de esta manera voy a hacer un circular igual acá de esta manera y va a tener otra vista ¿no? así ok luego ya hasta ahí lo voy a esperar labios y los ojos vamos labios y los ojos para eso una capa nueva diferente cada uno en una capa diferente vamos hasta ahí lo espero si no comparte pantalla hasta ahí lo espero o si no comparte pantalla a ver labios ya lo pintó solamente que falta cambiar el modo de capa Karen y salve el modo es color exacto ponle color ya ahí está mejor crea otra capa para la parte de los ojos crea una capa nueva listo esa capa se va a llamar ojos el mismo modo ¿no? el tipo va a ser normal opacidad 40% normal perdón color color perdón me he equivocado color y opacidad 40% ¿qué color es el sol? celeste o un color este celeste celeste ok o turquesa acércate más a los ojos control más ya control más sigue 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 solamente se pinta el exacto píntalo 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 ya muy bien listo hasta ahí ya está deja de compartir ahora faltaría la piel y el fondo nada más hasta ahí deja de compartir por favor deja de compartir Karen lo quiere ya Jimena Mesa ¿cómo vas Jimena Mesa? ¿cómo vas? hace rato ya muy bien perfecto está bonito pero a ver seleccioname la capa labio ah ya está bien 40 no más mucho labio no cabello tienes que ir variando ya depende de ti labio bájalo un poquito más muy fuerte hasta 40 ya y así pues depende del color muy bien listo estamos en San Francisco Karen y Jimena ya ¿quién más necesita ayuda hasta ahí por favor comparte hasta ahí luego va a ser la piel para que ya quede bonito nuestro dibujo profesor ¿en qué parte de San Francisco está usted? allá al frente a costa tuyo en el lado sureste en el lado sureste Jare ¿cómo vas Jarecita? ¿ya terminó Jare? un rato profesor estoy en el brazo ok ok ya listo chicos puedo avanzar ya listo chicos puedo avanzar Gracias. Muy bien, vamos a avanzar con el siguiente paso, ¿ya? Presten atención, por favor. Ahora, miren bien, ¿qué viene ahora? Dice, ya hemos hecho para los labios y para los ojos, ya estamos. Ahora falta determinar para lo que es la piel, dice. En el panel de capas aplica en la parte del fondo copia y vamos a crear una nueva capa de ajuste sobrelleno tono y saturación, ¿ya? Y luego en este panel que salió tono y saturación, vamos a elegir esos valores y luego ese sería el resultado. Ya, mire, me voy acá en fondo copia, creo que sería esto el otro, déjame cuál podría ser. Creo que sería esto, ¿no? La capa 1. Ya, acá en la capa 1. Todo es acá en la capa 1, por favor, ahí. ¿Listo? ¿Listo? Ya, ahí. Entonces, este, voy a aplicar acá. Acá hay una opción donde dice, mira, que está como un circular. Nueva capa de ajustes de relleno. Y acá voy a poner, tal como me indican, ¿qué cosa? Tono y saturación. ¿Ya? Acá. Tono y saturación. Luego me va a salir esta ventana, donde acá vamos a poner los valores. ¿Qué valores? 253 y 22. A ver, hago activar colorear primero. Pongo activo colorear y pongo 253. ¿Cómo pones tono de saturación? ¿Cómo activo colorear? Acá voy a poner 22. A ver. ¿Cómo lo activo el tono de saturación? 253, 22 y 0. A ver, a ver. 22. Y acá 0. No me está saliendo el incentivo colorear. A ver. 253. 22. Ah, no, tiene que ser coloreada porque los valores son bien altos. A ver, ¿así le sale a usted morado? No. ¿Le sale morado? No, no pongo el tono de saturación, profesor. No, no lo pongo en colorear. Voy a buscar un tono de piel en todo caso. No debe salir morado. Yo le pongo el tono de saturación en primer lugar. Ya, voy a hacerlo otra vez. Mira, por favor. Presta atención, no está prestando atención, pues. Ya, mira, estamos en la capa 1. ¿Listo? ¿Ya? Acá hay una opción para poder agregar. Ahí tengo que irme. Presiono y voy a poner tono y saturación. Me sale un panel. Pongo acá colorear. Activo colorear. Y voy a poner los valores que están en pantalla. 253 y 22. Pero no sale, mira. 253 y 22 me sale de color moradito. Todo le sale moradito. Profesor, a mí me salió 25. En 25. Ya, vamos a poner en 25. No mucho. Ya, voy a ir variando, ya. Si le sale igual que esto, sería perfecto. Pero yo voy a variar los colores, mira. Por ejemplo, lo voy a poner acá. A ver si sale en 25, pero con colorear. Así. Ya. Vamos a hacer más práctico. Ustedes mismos van a hacer su propio criterio, mira. Van a mover, combinar tono con saturación para el tono de piel. Mira. Lo puse por acá y lo puedo aumentar un poquito. O bajarlo. ¿Ve? Ya puede variar, mira. Por ejemplo, acá este color y no me da, pues no me gusta, ¿no? Bajo el tono acá, más o menos, es el color piel. Y con eso voy a variar. ¿Vieron? Yo le me quedé 26 y 16. Ya, porque no me coincide igual que esto. No me está coincidiendo. Porque debe salir tono de piel. Un poquito, ¿no? Más o menos por ahí. Más fuerte. Ahí lo voy a dejar yo. Si quieren hacer igual que el mío, quiero que ese color se vea bien. 8, 21. Para mi punto de divisa. No sé si ustedes salen igual. A mí me sale con 31 y 36. ¿Cómo? Con 31 y 36. Ya. Ustedes hacen un cálculo, pues ya. Cada uno puede mirar. ¿Está bien? El problema es que a mí me sale también negativo. No, pues. Actívalo colorear, Christopher. ¿Estás activando la opción colorear? Sí. Esto de acá, mira. Acá hay una opción. Donde tienes que activar colorear. ¿Cuándo has hecho ese clip? ¿Ya? Colorear. Yo le puse estos valores, mira. Si quieres, puedes poner ese 8, 21. Si no, puedes variar. Todo uno con la sección. Y pantalla. ¿Ah? Ya está. Más o menos va a quedar ahí. Ya cambió de color, mira. De lo que estaba así, ya está quedando un poco más bonito ya. Muy bien. Ahora. Tenemos que ver la otra parte de los ajustes ya finales. Sí, profesor, pero el problema es que se me quito todos los colores. Profesor. Parte de pantalla. Sí está bien lo que hemos hecho. Parte de pantalla para avanzar los ajustes finales. Es que esto de acá está mal. Elimíname la capa. Elimíname la capa. Elimínalo eso, por favor. Está mal. ¿De viste? Dije bien claro. Que tiene que elegir la capa 1, dije. Ahí. También dijo que para que nos confundamos debíamos poner nombres. Ya, exacto. Acá, ponle acá. ¿Cómo se crea una capa de ajustes? En tono y saturación. Ya, ahora sí. Actívalo colorear. Ya. Los valores, pon lo que está en el libro. No sé cómo es de ser el tuyo. El mío estaba en 253. O no sé. Ahí también puede ser ese tono. También puede ser Christopher, ¿no? Ya tiene que variar. Un poquito más fuerte. Ya. Ahí puede ser. Nada más eso. Deja de compartir. Ese es el detalle. Ya. Bueno. Siguiente paso. Dice. Clic en la capa superior del panel de capa. Y combina el comando shift control, shift al E. ¿Ya? ¿Y qué hace este comando? Este comando te va a hacer en una sola capa todo. ¿Ya? En una sola capa todo. Y luego de eso vamos a trabajar con niveles para un poco de tonalidades. Mira. Dice. Nos ubicamos en la parte superior de todas las capas cuando control, shift, al E. Acá. Cuatro teclas. Cuatro teclas. Como me indica. Mira. Control, shift, al E. Control, shift, al E. Las tres teclas. Primero ubico acá encima. A ver un clic acá donde dice ojos. Creo que en caso de que yo le puse ojos. No sé por qué. ¿Ya? Presione el comando. Control, shift, al E. Control, shift, al E. Y mira qué sucedió. El comando, el truco, es como decir, ¿no? De todo eso se une y se cría en uno solo. Eso es lo que sale. Otra vez. Clic acá. Control, shift, al E. ¿Ve? Se hace esa capa. Es como decir, ¿no? De todo eso lo voy a combinar y lo muestro en uno solo como un duplicado. Algo así. Esa es la acción. ¿Ya? Salió. A todos les salió capa dos, ¿cierto? Combinado a todas las anteriores. Y luego vamos a aplicar los niveles. Y un desenfoque. Ya. Listo. ¿Todo les salió ahí? A ver, confírmeme. Ya. Bueno. Ahora vamos a elegir los niveles. Imagen, ajuste, niveles. Y vamos a poner estos valores. Treinta, uno y doscientos cuarenta y cinco para la parte de los colores. Perdón, de la sombra. Imagen, ajustes, niveles. Ponemos los valores como me pide acá en el libro. Treinta en la parte inicial. Imagen, ajuste y niveles. Uno en la parte central que ya está y doscientos cuarenta y cinco en la derecha. Para que dé un poquito de sombra, ¿no? Un poquito más de toda esa parte. ¿Cómo dice? Imagen. Ok. Imagen, ajustes, niveles. Ya está, profesor. Treinta. Y al final, doscientos cuarenta y cinco. Pongo ok. Luego ok. Ya. Segundo paso. Vamos a aplicar el filtro de desenfoque, desenfoque de superficie. Filtro, desenfocar, desenfoque de superficie. Filtro, desenfocar, desenfoque de superficie. Listo. Los valores cinco y dos. Cinco radio y umbral dos. Como me indica acá. Ok. Ok. Voy a volver a agregar otro filtro que se llama ruido. Añadir ruido. Filtro. ¿El umbral cuánto era, profesor? Acá está. Mire el umbral. Cinco y dos. Radio cinco, umbral dos. Y ok. Ya. Ok. Ahí están los pasos. Otra vez. Filtro. Voy a poner ruido. Y añadir. ¿Cuánto me pide la cantidad? Dos y gaussiano. Dos y gaussiano. ¿Ya? Filtro, ruido, añadir ruido. Ponemos cantidad dos y activo la opción gaussiano. Y luego ponemos ok. Listo. Finalmente, dice. Duplica la capa. Vamos a combinar las teclas. Control J. Y desde el panel de capa vamos a poner modo de fusión a superponer. Y bajamos la opacidad a 50%. Ya. Entonces. Presiono. Control J. Salió la capa dos copia. Modo de fusión a superponer. 50%. Modo de fusión a superponer. 50%. Ok. Se duplicó con control J. Se cambió superponer. Y se bajó a 50% la opacidad. Filtro. ¿Qué está? Filtro. Otro paso alto. Filtro. Otro paso alto. Filtro. Otro paso alto. Tres. Valor. Tres. Y luego. Ok. Ya está. Eso es más que todo para dar un poco de textura de piel. Por eso es que se ponen esos filtros. Resultado final. Ya terminamos. Antes. Y después. Ahí está la diferencia. ¿Parece real esa foto? O no lo sé. Yo lo veo un poco de verdad. Parece de verdad la foto de izquierda. ¿No? No hay mucha diferencia en los colores. Parece. Parece. Bueno. Todos esos procedimientos que hemos hecho. Está en el libro. Al costado de la Z, pues, es la flechita Mayus. Valery. Mayus. Todo está el procedimiento en el libro. Todo sigue la secuencia del libro. Que es la página 66, 67. Hasta la página 60 y 70. ¿Se lo puedo mostrar el mío? ¿Cómo quedó? A ver. Libro de actividades. Vamos a terminar el día de hoy. ¿Termina? Ya. Está bonito. Parece. Ahora sí parece la novia de King Kong, ¿no? ¿O no? ¿Sabes decir la novia de King Kong? Llevaba un vestido blanco. Libro de actividades. Libro de actividades. A ver. Vamos con el libro de actividades. ¿Quedó pendiente algo? A ver. Nos habíamos quedado en esto, ¿verdad? Acá ya lo hemos hecho, ¿no? Acá había un problema, chicos. ¿Dudas en esto? A ver. ¿Me confirman? Sí, profesor. ¿Quisieres saber la de la B? La D, dice. La B. D de dedo. Ya. Las opciones de fusión. No, profe. B. La herramienta, pincel, corrector, trabaja con el comando. ¿Ese es control clic? ¿Control clic o alt clic? Control clic. ¿Control clic o alt clic? Control clic. ¿O alt clic? Control. Alt clic. Ah, alt clic. Ya. Una opción de ajuste de imagen es... Invertir. Invertir. Las opciones de fusión se encuentran en el panel de... A, A, A. Taza. Es un tipo de filtro de Photoshop. Desenfocar. Es un tipo de filtro de desenfoque. Tauciando. El filtro, paso alto, pertenece a la opción de... Otro. La herramienta de añadir de máscara de la capa se encuentra en el panel de... Capa. La opción invertir se encuentra en la opción... Ajustes. Ajustes. La tecla B activa la herramienta... Pincel. 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 La herramienta parche se activa... J. Las opciones de parche son... Origen, destino. Muy bien. Esta barra presenta los tipos de... De... De selección. ¿Cuáles son? ¿Barra de opciones? ¿Barra de opciones? ¿Barra de opciones? ¿Barra de opciones? Ya. O sea... Esa de acá, ¿no? Opciones, claro, puede ser. Déjame ver. Barra de opciones o formato. Ya, puede ser en formato de opciones. Acá no hay una... Una decisión clara. Puede ser esto, o también puede ser opciones. Ya. A ver, el filtro desenfoque gaussiano trabaja con... Píxeles. Centímetros, centímetros. Píxeles. En serio, pues... En clase... Acá, rápidamente. Terminamos eso y usted lo termina el otro. Ya, la página 45. Dice... La opción... La opción... Modo... Se encuentra en el menú... Imagen. Imagen. Es un modo de color. ¿RGM? A ver. La herramienta selección rápida se activa combinando las teclas. ¿Eh? 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 ¿De doble? La herramienta selección rápida viene acompañada de la herramienta... Ahorita más... La combinación de tecla control menos permite reducir el... Para duplicar una capa... Control-J. 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 ¿Permite aumentar el... Zoom. Zoom. Tarea va a ser esto. Nada más. La otra semana vamos a avanzar. A ver. Al menos pueden hacer uno de ellos. La siguiente semana quiero avanzar esto porque vamos a restaurar. Ya. A ver. ¿Qué le parece si solo trabaja con esta chica nomás? Solo esto. Esto lo vamos a ver color. Pero no podemos... No podemos ver los colores. O sea, no sabemos qué color pintar. Por eso, creatividad de ustedes. Después de creatividad. ¿Qué tenemos la imagen? Escúchame. ¿Cómo lo vas a hacer esto de acá? Esto lo van a hacer... Acá ubicando. Mira. Tú ubicas el punteador en cada uno y sale su nombre. ¿Cuál imagen íbamos a hacer, profesor? Ya mira. Acá sale su nombre de cada uno para poder reemplazar en cada uno. Acá está. ¿Cuál vamos a hacer? No. ¿Qué imagen? ¿Qué está puesto? ¿Está en la plataforma en la imagen? Sí. Claro que sí. Ya. Esto va a quedar pendiente. Y también va a quedar pendiente esto. La siguiente semana vamos a realizar eso con montaje. Vamos a quitar la parte de la mancha y todo eso. Porque hay una franja que está dañada ahí. Ese es todo. Me voy. Cuídense mucho. Que tengan un bonito día. Portense bien. Y hagan sus tareas. Un minuto antes lo voy a dejar. Chao. Esta es la 46 y de la 47 también. Chao, profesor. La tarea es la 46 y de la 47 es la primera imagen. Ya, profesor. Chao. Chao, profesor. Chao, me voy. Te voy a quedar. En San Francisco.